El rey Minos Tu hijo, Teseo Tú mismo acabas de oírle, Ulises Aquel que busca su planeta No hay duda, Ulises, se refiere a ti ¿A mí? Sí, extranjero Teseo se encuentra en el camino que lleva a la Tierra Teseo está en el camino que lleva a la Tierra Ya lo has oído Ayúdame, Ulises, por favor Ve en su busca Sigue el consejo del oráculo Él nunca se equivoca Encuentra a mi hijo Guardias, llevaos a Teseo Minos, Ariana y yo nos amamos ¿Por qué te empeñas en separarnos? Calla insolente Mi hija Ariana jamás será tuya ¿Cómo puede ser tan cruel? Lleváoslo y arrojadlo al laberinto ¡Teseo! No te preocupes por mí ¡No, Teseo! El Minotauro acabará con él Venceré al Minotauro, Ariana ¡Teseo! Nadie puede vencer al Minotauro Nadie puede escapar del laberinto Padre, enciérrame a mí con él Quiero correr su misma suerte Ariana, hija mía querida Cálmate, por favor Olvida a Teseo Sabes perfectamente que vuestro amor es imposible No podéis casaros ¿Por qué razón debo olvidarle? No puedes casarte con Teseo Le amo y quiero casarme con él Eso es imposible Solo porque es el hijo de Egeo Y Egeo es el único que no te teme Se niega a someterse a tu poder ¡Cállate, Ariana! Un poder que solo se basa en el miedo Miedo al Minotauro Egeo tiene mucha razón Eres un rey cruel Espera, ¿a dónde vas? Empoya al laberinto Quiero estar junto a Teseo Y correr su misma suerte ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Guardias! ¡Detenedla, rápido! ¡Que no salga de palacio! Pero no le hagáis ningún daño Ariana No disparéis El rey ha ordenado Que no le hagamos ningún daño Teseo se encuentra en poder de Minos ¿Te refieres a Minos, el famoso rey de Creta? ¿Tú le conoces, papá? Sí, es el rey de Creta Egeo dice que tiene a su hijo Teseo prisionero ¿Y crees que Teseo podrá indicarnos el camino de regreso a la Tierra? Eso espero, Thais Eso espero Tengo que librarme de ellos Alarma, Ulises Alarma Una nave de procedencia desconocida se acerca a los Zeus Impacto inminente Alarma El piloto de esa nave debe estar loco Circa, control manual Voy a chocar contra esa nave Vaya, ha faltado bien poco ¡Qué buen piloto! ¡Me encantaría conocerle! Se aproximan tres naves idénticas a la anterior Ulises, hay que salvar a la primera nave ¡Corre un gran peligro! Circa, operación de salvamento Operación en curso, Ulises Abandonan la persecución Espero que no hayamos albergado a un enemigo en el Odiseus Tengo ganas de verle la cara Debes haber cometido algún delito terrible para verte arriesgado de este modo Hubiera sido capaz de cualquier cosa con tal de no perder al hombre a quien amo con todas mis fuerzas Ese hombre puede estar orgulloso de ti ¡Oh, es bellísima! Prestadme una nave, os lo suplico Tengo que llegar antes que ellos para poder liberar a Teseo ¿Teseo? ¿Teseo? ¿Te refieres al hijo de Egeo? Sí, el mismo Entonces tú eres Ariana, la hija de Minos Sí, pero ¿cómo podéis saberlo? ¿Quiénes sois? ¿Os ha enviado mi padre? No, yo soy Ulises, amigo de Egeo Hemos prometido hacer lo imposible por encontrar a su hijo que ha desaparecido Egeo cree que su hijo está en poder de Minos Si Teseo no está en el palacio de tu padre, ¿dónde está? Tenemos que encontrarle Teseo conoce el camino que conduce a nuestro planeta, a la Tierra Teseo está encerrado en el laberinto ¿A qué te refieres? Mi padre, el rey Minos, ha encerrado a Teseo en el laberinto Donde el minotauro acabará con él ¿Pero qué es eso del minotauro? No lo sé, antes de que yo naciera Mi padre construyó el laberinto y encerró en él al minotauro Pero nadie lo ha visto Y aquellos que entraron en el laberinto jamás pudieron contarlo Tengo que ir, por eso necesito que me prestéis una nave Está bien, iremos juntos ¿Puedes indicarnos el camino hacia el laberinto? Sí, claro, pero... Confía en nosotros, Ariana Según el oráculo, yo soy el único que puede salvar a Teseo Y solamente él puede indicarme el camino de regreso a nuestro planeta Nuestra querida Tierra Gracias por tu ayuda, Ulises ¿Qué habrán hecho esos inútiles? Si no han impedido que Ariana llegue al laberinto Lo pagarán muy caro No les perdonaré jamás Allí nadie podrá salvarla del minotauro El laberinto Ahí está el cerrado Teseo Sirka, análisis espectrográfico del laberinto Es indescifrable Entrar es fácil, pero jamás encontraréis la salida Tranquilízate, mi pequeño telémaco Cada perla de este collar emite una señal electromagnética Marcando nuestro camino de entrada será fácil volver a salir Nuestro recorrido quedará reflejado en el espectrograma Nuestro trayecto quedará grabado en la memoria Telémaco, tú te quedarás aquí de guardia No, 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 no Teseo, soy yo, Ariana Si me oyes, contéstame, por favor Contéstame, quiero escuchar tu voz Esperemos que la bella Ariana no llegue demasiado tarde Ojalá pueda encontrarle Ojalá Teseo no haya caído en poder del Minotauro Venid, sigámosla Calma, ¿qué prisa tenéis en meteros en la boca del lobo? O mejor dicho, del Minotauro Ariana, dejemos aquí la primera perla Ahí está la señal, todo marcha bien Así no hay peligro de que se pierdan No hay peligro de que se pierdan ¿Cómo habéis permitido que Ariana penetrara en una nave desconocida? No sois más que un puñado de inútiles. Minos, solo teníamos tres módulos y esa nave es gigantesca. Seréis arrojados al minotauro. ¿Cómo habéis podido abandonar a mi hija, a mi dulce y querida Ariana? Ten piedad, Minos. Sabemos a dónde se dirige esa nave. Solo hemos venido a buscar refuerzos. ¿Y bien? ¿A dónde se dirigen? Hacia el laberinto. ¡Al laberinto! ¡Hay que detenerles o perderé a mi hija! Salid ahora mismo en busca de Ariana. Si llegara a ocurrirle algo, ya sabéis la suerte que os espera. Ojalá lleguen a tiempo. El laberinto. Deseo. Por aquí. Deseo. 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 H deal construction. Deseo. Ojalá llegue. C-T-T-O-G. ¿Ojalá llegue? Sirka, analiza ese espacio vacío en el interior del laberinto Imposible Teleleco, las ondas analíticas son rechazadas Es como una habitación estancada Papá, cuidado, hay un espacio vacío en el plano A Sirka le ha sido imposible analizarlo ¿Por qué razón no ha podido analizarlo? Las ondas de análisis son rechazadas El Minotauro debe ser el Minotauro Deseo debe estar allí Vamos hacia allí, guíanos Son prisioneros que perecieron en el laberinto ¡Oh no, Deseo! Ariana, vuelve aquí Deseo, contéstame, ¿dónde estás? Ariana, cálmate, cálmate, encontraremos a Deseo Ahora no debemos separarnos Cuidado, las paredes se mueven Uy, qué horror, ven por el ojo del cíclo, Pen Chica, ¿qué significa esto? El plano del laberinto está cambiando, todo se mueve ¡Eyano! ¡Alguien quiere convertirme en chatarra! ¿Será que me quieren vender a peso? ¡Pero mal listo, resistiré! Papá, papá, ¿qué está ocurriendo? No oigo nada Todo variado, la estructura es distinta ¿Cómo harán para volver? Un módulo del mismo tipo que el de Ariana se dirige hacia el Odiseos ¡Oh no! Debes tomar una decisión Deben ser las naves de Minos Veamos a qué vienen ¡Sirca! Deja que se acerquen más Se dirigen al laberinto ¡Papá, papá! Las naves de Minos se acercan ¡Rápido, volvés a bordo! La radio no funciona ¡Tengo que ir! ¡Ariana! Espera, voy a ayudarte Cuando yo te avise, agárrate a mí ¡Ahora! Ya está Gracias, Nono Me has salvado la vida Bueno, no exageremos No tiene importancia Cuidado, amigos Noto una presencia muy cerca de aquí ¿Dónde, pequeña Thais? ¿Dónde? Allí, tras esa piedra Allí detrás hay alguien El Minotauro No, es Teseo ¡Ariana! ¡Teseo! ¡Cuidado! ¡Teseo! ¡Eh, tú! ¿A dónde vas? Cogedle, él nos dirá Dónde están los demás ¡Ah, cuidado! ¡Ulises! ¡El Minotauro! ¡Estoy segura! No son más que reflejos ¡Maldito sal! Si te atreves ¡Maldito sal! ¡Maldito sal! ¡Maldito sal! ¡Ariana! ¡Deseo! He debido ir yo en persona. Solo yo conozco al Minotauro. Ariana está en peligro. Tengo que ir en su ayuda. ¡Cuidado, Ariana! ¡Espera! ¡Déjanos! ¡No está mal! ¡Suéltales! ¡Déjales en el suelo! No es posible que haya desaparecido. ¿Qué ha sido eso? ¡Mira! ¡Allí está! ¡No! ¡Ariana! ¡No! ¡Deseo! ¡Deseo! Deseo, indícanos el camino de regreso a nuestro planeta. ¿Yo? Egeo le dijo a Ulises que tú conocías el camino que conduce a la Tierra. Oh, no. No era él. Nino Tauro, por favor, indícame el camino que lleva a la Tierra. Yo sé que tú lo conoces. El Minotauro conocía el camino y yo he luchado contra él. Oh, claro. El oráculo no dijo que Teseo lo supiera, sino que aquí hallarías el camino hacia la tierra. El Minotauro conocía el camino que conduce a la tierra y yo no supe comprenderlo. Sí, pero has salvado a Teseo, no lo olvides. Ulises, ¿estáis? Ariadna, ¿dónde estáis? ¡Eh, papá! ¡Estoy aquí! ¡Eh, estoy aquí! Ulises, sin tu ayuda jamás hubiera salido de aquí y no hubiera vuelto a ver a Ariadna. Partid cuanto antes. Egeo se espera y está preocupado por su hijo. ¿Qué te ocurre, Ariadna? ¿Pareces triste? Pienso en mi padre. Esperaba que algún día comprendiera todo el amor que siento por Teseo y diera su consentimiento a nuestro matrimonio. Iré contigo, Teseo. Vámonos, debo ver a mi padre cuanto antes. Vámonos, debo ver a mi padre cuanto antes. Ariadna, mi pequeña Ariadna. Ya es demasiado tarde, la he perdido para siempre.